Quiero que me lleves de la mano Tengo cosas que contarte Muchas cosas enseñarte Quiero que me hagas el amor Mientras el tiempo está corriendo Y la lluvia está cayendo Tengo cicatrices por adentro y por afuera Tengo lo que dices que te quiero a mi manera Y pienso que el amor no es pa' cobardes Tengo una locura, casi pierdo la cabeza Tengo la cordura que me limpia y me endereza Intento, tal vez nunca sea tarde Amor, déjame soñar despierto Y tal vez se apague el tiempo Y nos lleve por el mar y el viento Amor, deja que quede encallada En mi alma tu mirada Deja que abre el corazón diciendo Quiero que me lleves de la mano Para estar siempre a tu lado Mantener tu corazón latiendo Quiero que me digas que me quieres Y que pintes mis paredes Con el rojo de tu amor Te quiero Lo que más quiero de ti Y entrar a tu boquita Decirte cosas bonitas Dime qué debemos hacer Entércame al placer Olvidar la timidez Desamanecer donde estemos contentos Donde tú y yo completemos esto Volver a nacer Sincero amor Déjame soñar despierto Y tal vez se apague el tiempo Y nos lleve por el mar y el viento Amor, deja que quede encallada En mi alma tu mirada Deja que abre el corazón diciendo Quiero que me lleves de la mano Para estar siempre a tu lado Mantener tu corazón latiendo Quiero que me digas que me quieres Y que pintes mis paredes Con el rojo de tu amor Te quiero Quiero que me lleves Quiero que me lleves de la mano No, 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 no Pequeño, no, bebé Solo a la mano de Dios, baby, podrá separarnos Si tú y yo nacimos fue pa' amarnos Lo destinado de del vientre materno Por eso nuestro amor es tan puro y tan tierno De niño anotaba tu nombre en mi cuaderno Por ti yo subo al cielo y bajo al infierno Y quien te dijo que este amor era en vano Quiero envejecer contigo y caminar de la mano Casarnos los hijos, los nietos, tinietos Andando por el mundo y nunca quedarnos quietos Quiero que me lleves de la mano Para estar siempre a tu lado Mantener tu corazón latiendo Quiero que me digas que me quieres Y que pintes mis paredes Con el rojo de tu amor Te quiero Quiero que me lleves Quiero que me lleves de la mano No, no, no Quiero que me lleves Quiero que me lleves de la mano No, no, no Quiero que me lleves de la mano No, 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 no No, no, no Quiero que me lleves de la mano